¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí en un nuevo video en el mapita de Toys. Sí chicos, estamos aquí en el mapita de Toys y vamos a ver si podemos ganar. Como ya sabéis, no entiendo a la gente que espera hasta que pese la partida y se la esperas, tío. La verdad, no lo puedo entender eso. La verdad chicos, yo lo entiendo. O sea, si lo queréis jugar, pues, no sé compañero, pues vete a otra parte. Pero hacer que empiece la partida con un jugador menos, la verdad chicos, me toca la moral un huevo. ¿Por qué? Porque ahora la peña va a venir rápidamente por mí y eso me toca mucho la moral. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a liberar un poco la zona y nos vamos a ir rápidamente por el equipo Grimm que tiene un solo jugador. Sí chicos, va a ser jugárselo un huevo porque quien muera es el que terminará pillando. Así de claro. El que muera terminará pillando porque vendrá a saco por nuestro huevo. Así que vamos a hacer así y vamos a hacer así. Madre chaval, necesito comida. Necesito comida porque si no vamos a estar en la mierda. A ver, lo hacemos así. Nos pillamos 21 salones. Comemos. 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 Y nos vamos. Nos vamos rápido del tirón hacia... Bueno, acabo de morir en el equipo verde, tío. Pero, ¿qué me estás diciendo? Acaba de salir de la partida. Bueno, quedo yo solo contra el mundo, tío. O sea, yo solo contra 6 personas. Esto va a estar... Así lo digo, chicos. Dificilísimo. Esto va a estar dificilísimo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, mira. Vamos a hacer esto. Lo que se llama la técnica del engañador. La técnica del engañe. ¿Cómo se llama la técnica del engañe? O sea, ¿cómo se hace? Pues nos vamos para aquí. Nos vamos para el equipo verde. Y una vez que estemos en la isla verde, nosotros hacemos de cuenta que somos del equipo verde. Ustedes dirán, ¿cómo harás eso que la gente no se da la cuenta? Sí, chicos. La gente no se da la cuenta que yo soy del equipo verde. Por lo cual, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y cuando la gente venga... Dejamos de romper el propio huevo del equipo verde. A ver... Vamos a comprar más bloques. Porque tengo poquitillos. Y ahora sí, nos vamos... Hacia el equipo pink. Vamos al equipo pink. Que son dos. Y creo que se las han pirado para el medio. Así que... Es nuestra oportunidad... De reventarles, tío. Si lo le reventamos ahora... Estamos joditos. Porque... Recordad, es que si nosotros morimos... Bueno, se le acaba de ir uno al equipo pink. Por lo cual... Eso viene... Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora le reventamos ese huevo. Ahí está. Compañero. Te acaban de reventar el huevo. Está muerto, tío. Está muerto, tío. Tiene que estar a un toque. Tiene que estar a un toque, chaval. Madre mía. ¿Cómo corre? Y se pone la armadura. ¿Qué cojones, tío? A tu casa. Y de paso... Le repartimos mantenga... Al equipo amarillo. Madre mía. Madre mía. Reventamos por aquí. Reventamos por aquí. Reventamos por aquí. Reventamos por aquí. Ahí está. Ahí está. Reventamos el huevo amarillo. Ahí está. Vamos. Vamos. Madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía. Lo que acabamos de hacer. Madre mía. Bueno, chicos. A ver. Equipo amarillo sin huevo. Nos vamos a ir para la isla del equipo verde. Para si piensan que es nuestra isla. Y nos despistamos un poquillo. Y ahora hacemos rápido así. Mira. Armadura. Vamos. 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 Rápidamente los equipamos. Y. Espadita. Ahí está. Nos ponemos esto por aquí. Y. Bloques. Y. Comida. Ahí está. Listo. Listo. Madre mía. Madre mía. Que nos rompen el huevo. Nos rompen el huevo. Nos rompen el huevo. A tu casa. Ahí está. Ahí está. Es que buena técnica esto. Es que esta es una de las mejores técnicas, chicos. Además, no tenía pico. Por lo cual. Ha venido super guay haberle matado. A ver. Un pico. Necesito un pico. Necesito un pico. Yo solo contrato hostigo. Esto está super complicado, eh. Esto está super complicado. Quedan los dos del equipo amarillo. Genial. Genial. Es que quería venir para mi isla. Un ratito. Para no dejarla tan sola. Madre mía. Bueno. Queda uno del equipo amarillo. Y nos quedan los dos del equipo gris. Madre mía. Qué complicado que está esto. Acabamos de matar uno del equipo gris. Por lo cual. Calculo que no deben estar muy chetados. O por lo menos. Ese no debe estar muy chetado. Rápidamente. Un pico. Ahí está. Una espada. Por si llegan a venir del tirón. Y ahora. Por lo menos nos vamos tan desequipados. A ver. Ahí está. Y. Pillamos. Comida. Ahí está. Y ahora sí chicos. De nuevo. A por la peña. Estaría guay. Romperles. El huevo. A la gente. Del equipo. Gris. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Y. Saltamos. Ostras. Como la me la juego eh. Y. Ahí está. El del equipo amarillo. El que queda. Ahí está. A tu casa. Pringao. A tomar por saco. El equipo amarillo. Nos queda. Los dos. Del equipo gris. A ver. Como hacemos esto. Donde está el equipo gris. Donde está el equipo gris. Que no le veo. Donde está el equipo gris. Que no le veo. El equipo gris. Chicos. Debe estar. En este momento. En este momento. Super chetao. No digo más. A ver. Equipo gris. A ver. Donde estás. Comemos. Mira. Tenemos que. No. Me cago en todo tío. Me cago en todo chaval. Eso me pasa por ir a saco tío. Eso. Me pasa por ir a saco. Bueno chicos. Tenemos que admitirlo. Que. Ha estado guay la partida. O sea. Si no me hubiese caído ahí. Creo que hubiese ganado. Creo. Que hubiese ganado. Chicos. Madre mía. Como me he. Liado ahí eh. Bueno chicos. Esto ha sido todo. Si no me hubiese caído. Hubiese ganado tío. Que pasa. Porque me pasan estas cosas a mi tío. Bueno chicos. Como veis. Uno solo. Puede liarla por completo. O sea. Esto para que veas. Que. O sea. Para que ustedes mismos vean. Que. No importa si tu juegas solo. O sea. Si juegas bien. Puedes liarla tranquilamente. O sea. Si yo no me hubiese caído ahí. Si había caído el del equipo gris. Tranquilamente hubiese ido. Por el huevo. Se lo hubiese roto. Y podría haberla acabado. Tranquilamente chicos. O sea. Hubiese ganado la partida tío. Que mala. Que mala suerte tío. Que mala suerte. Bueno chicos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la partida. No olvidéis. Darle like. Compartir el video. Y seguirme en Twitter. Facebook. Y en Instagram. Chicos. Nos vemos. En nuestro próximo video. Bye.